Hola chicas, ahora os vengo a enseñar las compras, porque creo que os había hablado de ellas, pero no os las había enseñado, ¿vale? Las compras de Birchbox, siempre me pasa igual. Os voy a enseñar todas las mascarillas que compré. Compré una que es como de espuma, ¿vale? Pero que es solamente para una parte de la cara, que es esta de aquí, ¿la veis? Todo esto lo iré probando con vosotras. O sea que lo veréis en un momento. Es peeling, ¿vale? Es efecto peeling. ¿Y qué me pone aquí? Mascarilla peeling a base de barro que elimina las células muertas de la piel dejándola suave y limpia. Ecológicas se ha elaborado con materias primas en origen natural que respetan el planeta, ¿vale? Luego tengo muchas que son hidratantes, ¿vale? Por ejemplo, esta rosita es reafirmante. Ahí. A ver, la de miel. Esta también es hidratante. Igual que ahora mismo está agotada, entráis y está agotada. Os pondré el enlace de todo en la página. De estas de fresa compré dos, ¿vale? Porque me llamaron bastante la atención. Máscara de fresita. De hecho, el exfoliante que tengo de Tony Mori, que es como una jarrita, ese es de fresa también, leche y fresa. A ver qué tal, viene todo en chino y en inglés. Todo para lo que sirve, porque ahora no lo tengo a mano, os lo voy a poner en la cajita de información, para que sepáis para qué es cada cosa, y el enlace directo para que lo podáis comprar. También esta otra, más stringente para los poros, ¿vale? Esta verdecita de aquí. Todas las iré probando, las iré probando y las iré probando en el momento con vosotras. El exfoliante de miel, ¿vale? De Tony Mori. Es chiquitito, la verdad es que no es muy grande, pero está muy bien. Tienes que hacer circulares, ¿vale? Si te va arrancando todos los pellejitos y todas las pieles muertas. Luego hay otros dos, uno es de miel, el otro es de una fruta del bosque de arándanos, algo así, que es para nutrición. Y compré también de Quesi este, que ya lo hemos probado en otros vídeos, desmaquillante de ojos. Que no está mal, pero que sí que es verdad que yo los he probado mejores, que lo quitan mejor. También puede ser que no pusiera suficiente cantidad o que esperara poco. Lo seguimos probando. Otra de las cositas que me ha llegado, que esta no es de Beards Box, es esta barra de labios, ¿vale? Que me llamó muchísimo la atención. Es la número 5, Watermelon Red. Que parece sacado de un cuento de princesas Disney, ¿vale? O sea, es rosita, es una pasada, es una monería. Me volví loca cuando lo vi. Dije, ay, qué pijada están yo. Ojalá tuviera más cosas de estas para tenerlas puestas por la mesa. Y, ¿qué es lo curioso de esta barra? Pues que es transparente y lleva una florecita dentro. Entonces, es como, ya lo he usado. Es muy suave, es como si te estuvieras nutriendo, ¿vale? Y os deja un ligero color rojizo. Se nota, pero no en exceso. No es como si fuera un pintalabios de estos cubrientes. Deja un ligero tono rosado. Es súper llamativo, me ha encantado. Bueno, igual lo iré probando, haremos vídeos y lo iréis viendo, ¿vale? Esto era simplemente para enseñaros un poquito lo que son las compras que he hecho. Y en este vídeo lo que quiero es enseñarosla y en la cajita de información poneros links directos para que las podáis comprar. Para qué sirve cada una de ellas. Esperaros, si queréis, a que las pruebe yo. Porque haremos un día de probado, para reírnos bien. Me veréis hecha un lustre sin maquillaje y con la cara y tal. Y os diré las sensaciones y entonces podréis ir comprándolas. Serán vídeos cortitos, pero vídeos en los que iréis viendo cada una de ellas, ¿vale? Para ver si me gustan a mí y a ver qué hacéis vosotras, si os compráis o no os compráis, ¿vale? Dicho, en la cajita de información, enlaces directos cada uno de ellos, ¿vale? Para si queréis ir adquiriendolo o si algo os ha llamado la atención y os apetece probarlo por vuestra cuenta antes de que lo pruebe yo. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, deditos arriba. Suscribiros y sugerencias. Todas las sugerencias que tengáis me las ponéis, las voy anotando. Me vuelvo a repetir otra vez. Si no podéis desde el Facebook, en los enlaces que os dejo, es tan sencillo como que vayáis a la página de... O sea, en el móvil a lo que es YouTube y busquéis Miriam Dream Niles y directamente de ahí dais a suscribir. Que queréis recibir notificación de cada vídeo que subo, a la campanita. Y luego ver los vídeos y darle al me gusta, ¿vale? A veces hacemos una comunidad chula entre muchas personas y podemos ayudarnos unas a otras, ¿vale? Un beso, un besazo, besote, un besazo enorme para todas. Y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!